muy buenas chicos bienvenidos a su canal ronard anime en esta oportunidad haré una colaboración con carlos ar 18 en el cual haremos apellidos a in blue yo lo haré al estilo chibi para esto utilizaré un lápiz hb y una hoja bon a4 primero dividiremos nuestra hoja en 4 partes te dejo las medidas a continuación en el medio voy haciendo un círculo para dar forma al rostro voy posicionando los ojos y ubico la nariz debajo hago una línea para la boca ahora voy haciendo el cabello del personaje ahora hago el boceto general del cuerpo para ubicar el torso junto con la ropa con algunas pliegues voy haciendo el brazo ahora voy ubicando la cinta del medio y paso a hacer la zona del pantalón con pliegues ahora voy haciendo las botas del personaje ahora voy dando algunos detalles y nuestro boceto estaría listo esta vez lo haré de manera digital con mouse voy posicionando el boceto y comienza a hacer el delineado digital ahora si empiezo a colorear digitalmente conmigo conmigo ¡Suscríbete! Come and fly away, come and come and fly away Come and fly away with me Come and fly away, come and come and fly away Come and fly away with me Something's gonna bring the change Journeys we are meant to take Something at the edge of space Come and fly away with me Y así queda el dibujo digital terminado Espero les haya gustado este dibujo digital tanto como a mí Déjame aquí en la caja de comentarios qué te pareció este estilo Y si este video te gustó te invito a suscribirte a mi canal Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos Agradezco mucho tu pulgar arriba Eso me motiva a traerte este tipo de contenido Y un saludo para Svelin Sandoi Espinosa Quien compartió la publicación en Facebook Y nos comparte su dibujo de cooler Les habló su amigo RonarAnime Nos vemos hasta un próximo dibujo Cuídense ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!